¡Esa palmita! ¡Quiero ver al gabinete aplaudiendo! ¡Y adentro! Constipada con la dieta, nacanto Comer arroz le da traco ¡Esa vuelta! ¡Vámonos chacos, la cámpora! ¡A tomar agarro, hermano! ¡Vámonos chacos, la cámpora! Constipada está sin preocupación Le duele ahí sin estomago ¡Vámonos chacos, la cámpora! ¡Dale a los palitos, poquititos! ¡Hagas con él, le güero! Constipada la han dejado los mollanos Y el palo de barrio de hueco Constipada se ha bloqueado el intestino Poca atrás, casi pato, criollón ¡Y vamos con la segunda, chango! ¡Vamos a ver cómo baila el gordo de Lía! ¡Revoleame el pañuelo, maestro! ¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza! ¡Dale a la vacilina! ¡Una quibea pa' tomar con ciruela Y una infusión puede ayudar ¡Esa vuelta! ¡Dale a verni! ¡Anda a comprar cáscara sagrada! ¡Empuje chino, empuje chino, salini! ¡No va al baño hace un mes! ¡No puede más! ¡Con la hinchazón de su tripa! ¡Vámonos más! ¡Unido y organizado se va a dar un enemas de vaselina! ¡Hagas con él, le güero! ¡Y la campora cantó, fuerza, jefa! ¡Hay que comer arroyeta! ¡Con que para mirapá, linodoro! ¡Volos becan, cuánto dolor!